Muy buenas Inakamas, bienvenidos al último capítulo de la serie del Fútbol Frontier en la vida real. Finalmente, tras mucho sufrimiento, conseguimos pasar primeros de grupo por encima de la Royal Academy. ¿Cómo? ¿Que Ray Dark ha metido mano para que nosotros pasemos segundos y nos tengamos que enfrentar a los primeros del otro grupo? No me jodas, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Vigas cayendo del techo o qué cojones? Pues sí chicos, finalmente nos hicieron pasar segundos de grupo a última hora de una forma un poco inesperada. Y por ello en semifinales nos tocaba contra el mejor equipo del torneo. El Instituto Zeus. Ah, que encima el rival de la Royal no se presenta a semifinales, pues de puta madre 3-0 y pasan directamente a la final. Ray Dark lo ha vuelto a hacer. Os aviso que el partido de hoy es un poco calentito, ¿vale? Se fue un poquito de madre. De hecho hay muchas cosas que no he puesto porque son un poco fuertes, pero igualmente espero que os guste. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo vídeo de Inazuma Eleven. Y ahora sí, disfrutadlo. Y ahora sí, disfrutadlo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Como veis, el equipo rival jugaba un poco fuerte. Y esta jugada de aquí, que parece fortuita, en realidad le rompió a Diego el dedo meñique, por lo que poco después tuvo que salir lesionado. La verdad es que fue una putada, así que bueno, todo el mundo dejando apoyo en los comentarios para nuestro Axel Blaze. ¡Vale, vale! ¡Presión, presión, presión! ¡No pasa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pega, pega, pega! Terminamos jugadas, chicos, muy bien. ¡Rápido, raba! ¡Pega, pega, pega! ¡Gachos, Pablo! ¡Parritos de defensivo! ¡Me cago en Dios! ¡Juegue! ¡No le ha hecho nada! ¡No, caso! ¡Nos ha jodido que no me ha hecho nada! ¡Ya, vaya, vaya, vaya! ¡Parete le hemos conseguido caer el ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien hace, Alex! ¡Vale! ¡Premesa! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Solo, solo! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, venimos, ¡va! Todos, ¡va! ¡Vamos! Vamos a ver, chavales, tenemos que ir con la mentalidad de que si perdemos no hay nuevo juego de Inazuma Eleven. No me digas eso que me vengo abajo. Da igual, coño, salimos a morir. Full ADN Raimon, chavales... ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Va! ¡No tira! ¡Ata, dale! ¡Sale! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Te has pitao? ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! Arriba, arriba. ¡Ese, mano! Esa es la pista, eh. ¡Sí! ¡Pero las manos no son siempre manos! ¡Ah! ¡Ah! Tú, seíste pesado, se te ha calado ya. Sí, un poquito pesado. ¡Ah! 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 ¡Vamos a ir todos al Mundial! ¡Ah! ¡Vamos todos juntos! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Ah! 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 Para mí el otro penalti fue mano clara, pero en este caso creo que no era. decídme vuestra opinión en los comentarios. Fins! ¡ interesada! ¡Pres아�굴adios! ¡Gol! ¡Susicalo! ¡Beat 구yés! ¡Sago uno! ¡Sago uno! ¡Ven! ¡Gracias! ¡V Vocalo! ¡Bien! ¡Aven! ¡Puerosie! ¡Ven! ¡Aven! ¡Vale, vale, bien! Y bueno chicos, hasta aquí habíamos llegado. Lo intentamos con todo hasta el final, pero el otro equipo fue superior. De todas formas, creo que el Raimon supo plantar cara y estuvimos cerca de remontarlo en más de una ocasión, pero aún quedaba un último partido. Antes de la final entre la Royal y el Zeus, a nosotros nos tocaba jugar el tercer y cuarto puesto contra el equipo que no se presentó a las semifinales. La verdad es que fue un partido súper igualado y tras mucho sufrimiento finalmente ambos equipos empatamos 7 a 7. Al ser fútbol 5, las tandas son solo 3 penaltis y bueno, lo que pasó a continuación no tiene ningún tipo de sentido. ¡Vamos! 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 Pues ahí está chicos. Finalmente conseguimos el tercer puesto en una tanda de penaltis en la que Miguel Evans sacó la parada celestial grado 5. Desde aquí darte las gracias Miguel porque me tocaba tirar el tercero decisivo y estaba acojonado. Después de esto se jugó la final en la que el Zeus ganó a la Royal 10 a 3, así que sinceramente creo que es para estar muy orgullosos de haber podido plantar cara a ese equipazo. Claramente nos habría encantado ganar el torneo, pero la verdad es que para mí hay algo mucho más valioso. Y sé que sonará topicazo de Inazuma, pero es una realidad. Gracias a este torneo he podido conocer gente maravillosa con la que he compartido muy buenos momentos tanto dentro como fuera del campo. Y personalmente, para mí, esa es la verdadera victoria que he sacado de este Fútbol Frontier. Gracias al equipo por haber dejado todo en todo momento. Como capitán estoy muy pero que muy orgulloso de vosotros chicos. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por haber apoyado al equipo en esta serie tan única y especial. Nos vemos muy pronto con más Inazuma Eleven.